Amigos, hoy os traigo, si puedo, porque tengo la voz al mínimo, mi volumen está completamente... Os traigo un vídeo de Battlebeat. Battlebeat es el juego que está hablando todo el mundo relacionado con el mundo de los shooters. Es un juego creado a partir de The Voxel, rollo Minecraft o Roblox, pero que simula la batalla increíble que tenemos en juegos como Battlefield. Literalmente es un Battlefield de cubos, es la hostia. Os dejo con este pedazo de gameplay, está hablando todo el mundo de este juego, vamos a ver por qué. A ver, partida rápida, 127 contra 127, partida rápida, 64 contra 64, 32 contra 32, guau, chaval, me voy a 127 de primeras, eh. Estoy como un niño pequeño con un juguete nuevo, no sé de dónde estoy tú, me estoy metiendo un viaje... Eh, ¿a quién me ha disparado? ¡Hostias! ¿A quién me ha visto? ¡Puta! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Listillo, buscándome a mí la espalda, ay... ¡Puta! 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 Se nota que les dan puntos, eh, si no, no me curarían. Pero me gusta, me gusta. Vale, pues nada, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Muerto ese? O sea, en azul, ¿por qué es? No me he enterado. Tiene como protección extra o algo así. Mira, están ahí arriba. Buah, si tienen como una protección o algo, ¿verdad? De eso azul. ¡Puta! ¡He visto en la... Aquí yendo hacia D, eh. Es lo importante, pillar bases. Veo gente ahí cruzando. La espalda, le pide la espalda. Bueno, yo estoy a uno de vida, creo. ¡Puta madre! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! Tía, se ve que él también me había visto o algo, eh. También es que yo estaba a uno de vida, entonces me hacen así y me matan. Pero me ha escuchado, yo quiero irle, eh, por la falda. Iba yo muy listo. Mierda, metí una granada a mí mismo. ¡A tu puta casa! ¿Pero a dónde vas? No entiendo. ¡Cruzo! ¡Hostia, me atropellan! ¡Uah, mi compi ha muerto! ¡Pero yo no! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Hostia, ha muerto, mi compi! Hay que haber algún sniper por ahí. Voy a esperarme para que reaparezca conmigo. Reaparece conmigo, reaparece conmigo. Joder. ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, motherfucker! A ver aquí arriba, a ver aquí arriba, a ver aquí arriba. Claro, ya sabía yo que aquí iba a encontrar a un hijo de... ¿Me he comido una Claymore, tío? ¿O me han lanzado un misil? ¿Coño ha sido eso? Hay muchos médicos, me gusta eso. Mi clase que hace, entonces. La de asalto dar balas, seguramente. No sé ni con qué tecla. Ahí hay uno, escondido. ¡Otra Claymore! Hostia, pobre chaval. Dice, au. La he saltado yo, la he saltado a Lodo y tú te la has comido. ¡Puta verga loco! Apareció un hijo de perra por ahí. ¿Dónde está el ingeniero? Vale, es un fusil típico. ¡Buah! Esto es una vaina loca, eh. ¡Ay! ¡Puta! ¡Qué mal! ¿Por qué no te dispara? No aparece. No tengo más, creo. Me muero desangrao. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me muero desangrao! Bueno, la guarra de Juarell. El ingeniero está muy bien. A la mierda, la guarrada. Dame un poco de medic. A ver qué es lo que lleva el medic. A ver. Vale. Botiquín. Y esto, que no sé lo que es todavía. Y la venda que llevan todos. Vale. Ok, ok, ok. It's cool, man. It's cool. ¡A tu puta casa! Voy a intentar impacer. Joder, sí que es un coche, sí. ¿Quién me ha disparado? What the fuck, man. Puta. Buah, este arma no se va nada. Qué fresca. Me está disparando... Me está disparando un tanque. No se va nada. Es una UMP-45 en teoría. Es un subfusil, ¿verdad? No se va nada. No me dice a mí, ¿no? No hace que a mí más, tío, que estás muy lejos. ¡Un helicóptero, cabrón! ¿Cómo coño lo cojo, tío? ¡Bro! Hay que mirar a un pixel súper minúsculo para poder entrar. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Mira, no deja, tío. Es que no deja. No deja, no deja. Hay que mirar a un pixel mientras te están disparando. Hay que mirar algo muy concreto para poder entrar. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta! ¿Cómo disparo? No deja disparar. Quiero aparcar ahí, eh. Aparcado. Está Search. items que raspado. Puta que susto. ¡Compañero! ¡Qué mierda de Jesucrista! Voy un poquito de altura. Primero a la mierda. En el coche, en el coche Se ha salido Ay, mierda Por poco, ¿eh? Por poco se salva En los pies Toma, toma, toma Te pillé, vagalado Promovido Lo he visto Va a morir, va a morir Va a morir Ay, me he pillado por el espaldo A un hijo de puta A este no lo escuché ¡Mierda! Me he distraído con un tonto Que iba a morir Porque estaba todo mi equipo rodeándole Me meto la boca del lobo Normal Buah, las armas van súper clean, chicos De verdad, os lo prometo Una barbaridad Lo clean que van ¿Qué? Este está en otro nivel, ¿eh? Me ha venido con lo más grande Un martillo Hay un tío aquí Me viene, me viene, me viene Se la meto, chicos Se la meto, chicos Hola You got me, motherfucker Oh, ok, ok Me ha visto el barrel Fucking heaven Me lo he imaginado Ya, elánimo, primo Press, please Me están dando por el... Puta, 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 puta Press, please I need your help ¿Pero qué haces disparándome, aliado? Hay enemigos ahí, ¿eh? Otro, otro Estoy escondido, no le veo No, pero no escales Me van a matar Pero vamos A no ser Me quedé sin balas Me tengo que curar otra vez Lo del sacrado no me gusta, ¿eh? No se me da tiempo No se me da tiempo ¿Reaparecer? Close, close, dice Eso es un enemigo Diciendo close No, es un aliado Diciendo close No sé quién es Pero es alguien Diciendo close Guadá, que estamos liando Voy a meter humos Pero del copón Venga, uno para allá Y otro para allá Avanzar Y otro para allá Venga, la mierda Tres, dos, uno Te la meto Por el campanario Cuidado por aquí, ¿eh? Esto huele a ratilla Hemos avanzado bastante bien, ¿eh? Hemos pillado la base prácticamente Aquí me dispara desde allá Desde arriba, ¿no? Guadá, desde ese edificio de ahí Está un poco lejos el edificio Pero, joder, cómo escala tú Habrá que ir avanzando hacia él, ¿eh? Ese edificio ahí es mucha peña, ¿eh? Perfecto Una asomadiña Una asomadiña Una asomadiña Una asomadiña Avanzo Salto ¡Pum! ¡Qué falsedad más inhumana! Rest me, guys I'm dying Thank you, man Me ha hecho res con su polla ¡Qué grande! You are the best, thank you Me voy a quedar sin balas, ¿eh? Una tontería Estamos en mitad de las hostias ¡Qué barbarie! Joder, que me he quedado otra vez sin balas No sé dónde ponerme No sé dónde ponerme En cualquier lado me revientan ¡Guay, hay más gente aún! ¡Guay, las que hay por ahí! No sé si salgo de esta, amigos, chicos ¡Me tengo que vendar! ¡Me tengo que vendar! Habían ochecientos, tío ¡Guau! Aquí hay gente This is my house, motherfuckers Chao, 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 chao Pescaos ¡Hostia! This is my town, man Mi compañero menos tóxico ¡Puta! That hurt, man I'm sorry, sir Hola Soy aliado ¡Soy friendly! ¡No me dejaba sacar el arma! ¡Qué pasa! Se ha quedado dudando al principio, eh No me disparaba Se ha quedado en plan No entiendo ¿Qué está sucediendo? Yo no veo a nadie, eh No sé La estaban capturando, en teoría ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, estaba este I got you, my friend Thank you No problem Haciendo amigos Pero si llega rápido, la verdad Coño, aquí había gente, eh Mira cómo hacen roleplay I got you, my friend Stay with us Stay with us I'm healing, I'm healing Me gusta el roleplay, me gusta el roleplay Avanzamos Un poquenete Cuidado con los edificios de ahí, tío Esto está lleno de camperames, eh Mucha peña, mucha peña, mucha peña Un poquito para atrás Es que estoy recargando Vale Cuidado, cuidado, cuidado Esos eran enemigos hablando entre ellos Mierda, otra vez le daba la tecla que no es Habían bastantes aquí, eh Ah, pues sí, pues sí, pues sí Buah, me estoy coronando, puh Me estoy coronando, tú Guada, qué liado No puedo recargar aún O sea, no puedo disparar Está aquí Muy buena, muy buena Guada, qué muy liado, chicos Estaban hablando los enemigos entre ellos Tú, qué locura Te puedo hacer res Be safe, be safe, man You are ready to fight, man Move your ass, please Le echo res para que se quede afectada, de puta madre Quina muerto aquí ¡Hostia! Eso, amigos míos Era un puto tanque Me cago en su puta madre Por eso no me gustan los edificios, ¿sabes? Joder, que alguien me ha tirado un misilaco ahora ¡Joder! Solo me quiero curar y ser feliz en este mundo de fantasía y de colores ¡Puta! Muy buena, maquia Voy a tirón Ah, que se ha acabado Derrota Me sabe a victoria Me sabe a Victory Royale Me sabe a Me sabe a Me sabe a